Antes de comenzar y conocer al primer finalista de esta Champions, les recuerdo que volvió OneFootball Mismo juego, nueva vibra, la mejor aplicación por choreo de fútbol Con todas las novedades asociadas a tus equipos que vos estás siguiendo acá Por ejemplo, estos son los equipos que están acá, lo tengo ahí al CSK por Gaich Portland por Seba Blanco, que soy amigo, Barcelona, Premier League Y acá tenés los partidos, Leipzig, PSG, todavía no he votado, ¿quién gana para mí? Mirá, yo quisiera que el campeón sea PSG de estos cuatro Muy difícil, del otro lado está el Bayern En la primera línea de la descripción vas a tener los links para poder descargarlo Te lo recomiendo descargar porque es la mejor aplicación por choreo ¡Sorteo! ¿Quién ganará? Punito, nada de mano, la Champions más loca de la historia del fútbol Que pase esta pandemia, por favor, espero que se estén cuidando Yo quisiera que por Neymar, por Paredes, por Fideito, el PSG avance No soy hincha de ninguno de los dos Pero debo confesar que tanto Leipzig o Leipzig o tu mamá Me resulta muy llamativo como juegan Juegan rudo, corren mucho, te meten y te complican Habrá que ver He armado una encuesta en Twitter, la mayoría lo ponen al PSG como que será el primer finalista Habrá que ver qué onda Bien, el PSG presionando alto también, eh Partido donde ya ambos saben cómo juega uno que el otro Habrá que ver, mirá el técnico, la facha que tiene Julián Nagelsmann Viste, son dos superhéroes en Alemania, eso es lo que me encanta El chicle, maestro, asqueroso Para marcarlo ahora, Mbappé Mbappé para Neymar, qué buena bola, Neymar Palo y afuera, palo, palo Son, son, estos dos pibes, estos dos pibes Estos dos pibes juegan A otra velocidad juegan, es como que Es como que yo me pongo a enfrentar a mi abuela Soy malo, pero soy mucho más rápido, ¿entendés? Miren que le tiró acá Qué bien que la quisieron, brud Qué bien la quisieron Mbappé y Neymar Son magia, eh Vos estás, a veces sospecho que Al PSG le sacás a Mbappé y a Neymar Y No, claro ¿Qué? Mano, culo Menciona acá, eh Marginio, Marginio Peligroso acá, eh ¿Le vas a pegar al arco, Ney? ¿Tirás? Me parece que le va a tirar primero de palo, Ney, eh No, no Golazo ¡Golazo! ¡Golazo! ¡El centro que pegaste, Fideo! Mirá Fideo ahí Cuestiónelo a Fideo, viejo Fideo siempre Siempre, siempre en mi equipo Siempre Por ahí en la semifinal o final Te guardo un poquitito Por si te tira Pero después siempre te pongo Siempre, hermano Golazo Del PSG Solo, boludo ¿Cómo vas a cabecear solo? Terrible bombazo Pensé que ya había ido afuera La bocha que puso Herrera Por Dios La bocha que puso Herrera Pará, Thiago Silva Dale, Thiago Silva ¿Qué haces? Dejá de robar Como se nota Que en la Copa América Siempre Piqui, piqui, piqui Te las cobran Toda noche Invergüenza Mirá el centro que tiró Fideo ahí Por Dios Marginho es 10 veces mejor que vos Thiago Silva Vos tenés que agradecer Que el FIFA te hace bueno Savitzer Le pega el arco Está meditando Si no pasa la barrera Viste, es como que No aprobás el examen Hermano Hermano Se está igualando esto, eh Se está igualando Qué pedazo de jugada que hicieron Son máquinas Los alemanes son más Yo quiero decir algo, eh Quiero decir, lo digo Pongo la cara Pongo la cara y pela Me la juego Este partido mínimo 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 Va a haber cuatro goles en total O tres goles Tres goles Este partido Tres o cuatro Me la juego por cuatro Me la juego por cuatro Pero ciento tres No sé por qué Siento que va a haber tres goles Neymar ahí por el medio Me sorprende Neymar ahí por el medio Es una posición ahí Que llamativa Se suele tirar a la banda Muchas veces estamos acá por la banda Pero cuando va a la posición ahí en el medio Tipo El engancho del equipo Sorprende Ojo Acá Porque te hacen la tontuela Te entra por un lado Marquinhos Te entra por el otro lado Te hago Silva Ojo acá Me la tengo Silva Tomiéndose una algodón Va Tranqui Cara de boludo Ahí está la lista de espera Llegará al centro de Neymar Junior Al arco Palo ¿Ves? Te hacen la tontuela Te hacen la tontuela Boludo Ojo acá Eh Mirá la bici Estaba pelotudeando con el celular Gol de Fideo Quiero decir Que cuando Fideo Cuando Fideo asistió a Marquinhos Yo tuiteé Que siempre lo quiero a Fideo en mi equipo Siempre Equipo Y selección Ahora la que se mandó Porque no la verdad no la vi Ay el arquerito Ay 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 El arquerito Bueno bueno Igual hubo un orto Hubo un orto Un par de rebotes Papito eh Mirá Fideo Fideo Pimba adentro Pim 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 Alemania Segundo tiempo garantía de goles Amigos les avis Ay 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 A mí Yo quiero decir algo del Thiago Silva Para mí es un jugador Que cuando vuelva a Europa De verdad lo digo eh Cuando vuelva a Europa Yo lo quiero en Independiente ¿Te parece muy bueno? No 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 Porque Silva Con central Neymar Atropellado por Mugiele Sí Mugiele Mugiele Te lo llevaba puesto Mugiele Sos Sos King Kong Corriendo a Neymar O sea Sí hermano Mugiele y Upamecano Prefiero Prefiero estar Descalzo Caminando por Montechingolo De noche Que me persega de todo La que hizo Bernat Ay Falló ahí en el control eh Falló Ojo 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 Gol Beniat No le pasó nada Para Mugiele Se patinó Otra vez Fideo eh Otra vez Fideo Para los haters Así Pip 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 Siempre Un pibe que corre Que juega Que asiste Que tiene récord de asistencia De un champion No se lo puede discutir Amigos Estamos mal acostumbrados Nosotros Nosotros solo Hacemos estas boludeces Estaba esperando Estaba esperando El efecto red Estaba esperando El efecto red Yo quiero decir algo Neymar la ha tenido Unos muy buenos Últimos dos partidos En Champions League Pero frente al arco Y en situaciones Individuales Del frente al arco No ha estado bien No ha estado bien De verdad lo digo Le está faltando Ese gol de cara A la final eh Os por ahí Si se lo guarda Para la final mejor Pero de momento No está teniendo Ese buen partido Frente al arco Sabes la figura De la cancha viejo Aplaudan Aplaudan Correte mape Mostra más Fideo Mostra más Fideo Fideo Grande Fidios Di María Fidios Di María Grande Pa Aplaudan Aplaudan Yo como argentino Podría tener un poco De rivalidad Pero para mí Este pibe Me encanta Me encanta Veremos qué pasa Si el equipo Con los argentinos Di María Paredes Y Cardi Creo que no me estoy Olvidando ninguno más Puede alzarse Con la orejona Enfrente Ustedes tienen que poner En los comentarios Quién será el equipo Que llega a la final Y le esté jugando Contra el PSG Amigos Like suscribirse Romper ese botón de like Activar la campanita De notificaciones Nos vemos en la próxima final Y obviamente En la final también ¡Suscríbete al canal!